Me han contado y perdoname que te increpé de este modo Que la vas de parte en aire en no sé qué bataclan Que arrodos como potaranca que la pechan en el codo Ingrupida bien de buste por la charla de un bacán Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire Aunque batan que soy bruto y atarzao que querés No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire Y en vez de batirlo en criollo te lo baten en francés Me han contado y este fato que querés me desconsuela Pues viene de los muchachos que me han visto trabajar Que salís con otras minas a llenar la pasarela Y a cantar si lo que hacen se puede llamar Y para el arroz con leche te mandabas la morucha como número de atracción Quien te viera tan escaso de vergüenza y de peleche En prenderla a los berridos cuando suena un charleston Te cambiaron, pobre mía, si tu vieja la finada Levantara la cabeza desde el fondo del cajón Y te viera en esa huella tan audaz y descocada Se moría nuevamente de dolor e indignación Vos aquella muchachita a quien ella santamente Educó tan calladita, tan humilde, tan formal Te cambiaron, pobre mía, te engrupieron tontamente Buya en gran mascarita de un mistongo carnaval